Tráfico ZMG presentan el Reporte Vial. Buenas tardes, al momento le informo que reportan choques sobre Avenida Vallarta de Poniente Oriente a la altura de Patria, lo que comienza a complicar la movilidad desde Parque Funeral Colonias. En otro punto, Javier Mina con lento avance de Aquiles Cerdán a 16 de septiembre ya aquí siendo Juárez. En condiciones similares, esta avenida de La Paz de la Calza de Independencia a Calle Escorza, Enrique Díaz de León presenta tránsito moderado al sur de Jesús García a López Cotilla. En el sur de la ciudad, López Mateos en sus dos sentidos con buen avance del Palomar a Mariano Otero, al igual que periférico sur de Juan de la Barrera a Cristóbal Colón. Carretera Chapala con circulación favorable en ambas direcciones del aeropuerto al Tapatío. Si viajas en transporte público, respeta los asientos preferenciales. La temperatura de esta tarde está en 21 grados centígrados con cielo parcialmente nublado, reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el Reporte Vial. ¡Gracias! ¡Gracias!